cómo visualizar la pantalla rota de mi dispositivo android en mi pc hola qué tal chicos y chicas amantes los tutoriales bienvenidos una vez más a tu canal de tutoriales hoy les enseñaremos cómo visualizar la pantalla rota de tu dispositivo android desde tu pc vamos a ello tenemos que tener en cuenta que un requisito bastante importante es que el táctil de nuestra pantalla esté funcional y que de una u otra manera comprobemos si el dispositivo está encendido podemos hacerlo llamando al mismo y si sentimos que repica o vibra bien sea lo que tengamos en el dispositivo para seleccionar las notificaciones ahí sabremos si está prendido en el caso ya habiendo verificado de esto tenemos que tener en cuenta también que la depuración usb tiene que estar activa en dado caso de que no esté activa se complica un poco la cosa dado que tendríamos que dirigirnos a nuestro navegador y buscar capturas de pantalla de nuestro dispositivo móvil con la marca modelo y versión del sistema operativo android que tenga buscando ello podremos encontrar los capturas que nos indicarán donde se encuentran los comandos para activar la depuración usb en todo este caso con la depuración usb activada y dando una suerte de adivinación podremos conectar nuestro dispositivo android a la pc hecho todo esto seguiremos los siguientes pasos hacemos una acotación ligera que si tienes un teléfono similar justo al lado puedes ir copiando los comandos y adivinando en la pantalla todos los pasos que tienes que hacer comparándolas con el teléfono que es parecido y activando la depuración usb dado que es el paso más importante hecho todo esto nos dirigiremos a un archivo que dejaremos en la descripción dicho archivo será una carpeta en formato rar cuya carpeta descomprimiremos una vez esté descomprimida como lo mostramos aquí veremos que nos muestra la carpeta llamada android en esta misma carpeta haremos lo siguiente daremos clic derecho y crearemos un nuevo documento de texto dentro de dicho documento copiaremos los comandos que también dejaremos en la descripción estos comandos no servirán para proyectar la pantalla de nuestro dispositivo android sin tener que instalar programas de terceros de esta manera con estos comandos que ya mencionamos sólo le daremos a archivo guardar como y aquí pondremos en el nombre muy importante chicos estemos pendientes de esta parte poner al final del nombre el punto bat le daremos a guardar y quedará guardado nuestro archivo de esta manera cada vez que vayamos a ingresar a abrir nuestro dispositivo android lo que tendremos que hacer es conectarlo a la computadora buscar que nos aparezca activar la depuración usb y seguir el paso de abrir el documento de texto que hemos creado que nos abrirá una ventana de símbolo del sistema la cual minimizaremos esta tiene que estar completamente abierta y no cerrarse porque si la cierras perderás la proyección de la pantalla de tu dispositivo android en tu pc de aquí en más cada vez que vayas a abrir tu dispositivo lo que tendrás que hacer es ingresar en el archivo que ya creaste en este caso nosotros le hemos puesto el nombre de android e inclusive puedes crearle un acceso directo a tu escritorio para que cada vez que vayas a revisar tu teléfono con la pantalla rota sólo ingreses dándole doble clic al archivo ya creado y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el tutorial y de ser así no olviden dejar su pulgar arriba y su bonito comentario tampoco olviden suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que vengamos con un nuevo vídeo tutorial espero nos veamos en una próxima ocasión con más tutoriales más información y más tecnología hasta pronto